¿Cómo están bro? Bienvenidos a otro de mis videos, como siempre trayéndole su dosis diaria de WoW. El día de ayer, y por supuesto ya todos espero lo hayan visto, salió el corto animado de Warbringers o Hacedores de Guerra de la Reina Shara. Y Dios mío, qué sorpresa, qué buen gusto me he llevado al ver este origen tan interesante de la reina alguna vez de los Caldoré, pero también la reina actual de las Nagas. Por supuesto tengo que iniciar este análisis empezando con los eventos mismos que ocurren al inicio del video. Vemos como hace más de 10.000 años, la implosión del Pozo de la Eternidad empieza a destruir la geografía de Azeroth. Por consecuente, inmensas olas golpean las nuevas costas creadas por todas partes y la ciudad de Suramar donde se encontraba la reina Shara y los Altonatos no es la excepción. Es aquí donde vemos un gran cambio en la historia misma ya que según el logro oficial, a Shara se encontraba dentro de sus aposentos rodeada de muchos sirvientes cuando los mares tragaron toda la ciudad. Pero aquí la vemos pues al aire libre e inmediatamente saltando a la ayuda. Esta ha sido una barrera con su magia para contener el mar, pero la fuerza de esta es demasiado poderosa. Creo yo aquí también vemos algo particular en la misma Shara. Si bien ella es un personaje complejo y muy singular, una Altonata que ha buscado la perfección toda su vida y que tiene el sueño pues de gobernar todo Azeroth para purgar del mundo a las razas inferiores, también muestra una preocupación grande por su gente. Creo que esto es algo a tener en cuenta ya que sus motivaciones, por más extrañas que parezcan, provienen de una idea muy pero muy narcisista. Ella está obsesionada por ser una reina amada por todos, pero si no tiene un pueblo que la adore, entonces el peso de su corona no tendría sentido. Es por esto creo yo más que nada que ella protege a los Altonatos de su fatal destino en vez de simplemente salvarse a ella misma, sin un pueblo que la adore, pues para qué vivir. Después vemos a este personaje que ha empezado a hacerse famoso dentro de los foros y es pues el pescadito más OP del mundo que está haciendo ruido mientras a Shara trata de concentrarse en mantener la barrera. Creo yo esto representa muchas cosas también, como el hecho de que siempre este ser ha estado muy cerca, la ha estado observando todo el tiempo y ha estado quizás hasta preparado para estos eventos. Aquí oímos una de las más grandes características de los dioses antiguos y son los susurros, estos que pueden enloquecer a cualquier ser mortal y que por lo general hacen pues que estos caigan en las influencias del vacío. Aquí escuchamos claramente como estos susurros, hasta quizás con la misma voz de a Shara, le dicen a ella misma pues que todo no tiene sentido, que deje la barrera, que caiga, ya que no se puede hacer nada más. A Shara siendo la reina orgullosa que es, se niega al principio pero luego cae pues por la falta de poder para poder proteger a toda su ciudad. Después por supuesto vemos como el mar se trae a la ciudad, como todos los altonatos mueren o al menos empiezan a ahogarse junto a la reina Shara y es aquí donde empezamos a ver nuevamente esta faceta diferente de la misma reina. Ya la vemos un poco más vulnerable, sintiendo como le falló a su gente y de como los condenó a una muerte como esta. Sus culpas creo yo son representadas en estos marchitos que se le acercan para hundirla más. Es aquí donde sale el grito desesperado de a Shara diciendo que esto no fue parte del trato. Un trato que había hecho con el mismo Sargeras que consistía pues como dije antes de gobernar todo Azeroth y eliminar a las razas inferiores tratando de crear un mundo perfecto. Por supuesto esta no tenía idea de que Sargeras quería destruir el planeta como tal. Pero es en esta suma oscuridad donde siente algo, siente una presencia diferente. De las profundidades del océano una voz resuena en la cabeza de la reina haciendo su aparición nuevamente en la forma de un pez. Proponiendo lo que pareciera ser un nuevo trato. Dejar que las cosas pasen, que sirva a esta entidad y que lo ayude en sus propósitos. A Shara inmediatamente cuestiona como podría servirle a él cuando no es nadie. Y es aquí mi bros donde por fin hace su aparición el gran Enzoth. Afirmando a todo pulmón que él en efecto es un dios. Un dios que gobernó el mundo antes que ella siquiera naciera. Es aquí donde vemos una de las imágenes más geniales obviamente del Imperio Oscuro. Estas edificaciones son lo que exactamente vimos tiempo atrás en las ilustraciones del Imperio Oscuro en los libros de crónicas. Muchos están pensando que esto se podría tratar del mismo Nialotha. Pero creo que la ciudad de Nialotha es tal vez algo no tan físico. Podría ser como una idea o una realidad alternativa quizás en el mundo de los muertos. Pero hay muchas teorías en el momento mis bros. Pero lo que si se nos ha confirmado es que al menos esta es una imagen del Imperio Oscuro como tal. En sus mejores momentos. Vemos por supuesto a Enzoth iluminado como un dios y el Imperio Oscuro en su máximo esplendor. A Shara no puede hacer nada más que observar estupefacta tal imagen diciendo la frase de Magnífico. Aquí Enzoth le dice o le muestra el trato como tal. Servirle a él y con eso ayudarlo a reconstruir su imperio legendario. Pero siendo la reina Shara como es, esta no es una esclava, no es una sirviente. Y claramente le deja esto muy claro al mismo dios antiguo. Rechaza su propuesta diciendo que ella era una reina. Si tanto la ha observado durante mil años. Este debería saber perfectamente que es lo que quiere. Y en efecto creo que ya todos sabemos lo que la reina desea. Un mundo perfecto sin razas inferiores. Enzoth quien se molestó en primer lugar se detiene y creo que hasta reconoce el potencial y poder de a Shara. Es aquí como confiada primero se despierta a esta conversación con Enzoth y espera a conocer la respuesta. Pasan algunos segundos, un poco de duda quizás entra en su mente. Luego algo de desesperación por la falta de oxígeno. Pero finalmente sucede. A Shara empieza a transformarse. Aceptando el trato con Enzoth y convirtiéndose en la próxima reina del imperio oscuro. Es así como el mismo Enzoth mostrándonos solo uno de sus ojos y quizás demostrando un tamaño y poderío tal. Dice la siguiente frase. Levántate a Shara. Levántate mi reina. Refiriéndose al pacto, a la dualidad de estos dos a la hora de gobernar lo que será el futuro dominio del imperio oscuro. A Shara se transforma así en la reina de las nagas y su pueblo o al menos los altonatos que estuvieron con ella corren con el mismo destino. Se transforman todos en nagas sirvientes del dios antiguo. Es por esto mismo que creo que poco a poco comenzamos a ver como sus ojos toman el mismo color rojizo casi idéntico al color de los ojos de Enzoth. Creo yo es una muestra de la marca de la corrupción de este dios antiguo y la idea de que todos están en efecto bajo su control. Es así como termina esta cinemática, este corto animado y como por fin pues aprendemos cual fue el trato entre la reina más poderosa quizás de Azeroth y el último dios antiguo que nos faltaba conocer. Creo yo esta ha sido sin lugar a dudas mi cinemática favorita quizás seguida por la de Jaina Valiente pero de verdad me quito el sombrero o si lo tuviera lo haría por el arte, la historia que están planeando para esta expansión. Creo yo de cierta forma ya habíamos predicho quizás un poco esta posibilidad de un resurgimiento del imperio oscuro pero si se hará realidad o no ya será cuestión del mismo Blizzard. Lo que si es que se sabía pues Enzoth le dijo a Shara que esta le serviría cuando el momento sea el indicado y ahora más que nunca con todos los últimos eventos en Legión y Battle for Azeroth. Creo yo es la puerta más grande para el inicio del segundo imperio oscuro. Recordarles que si esto llegase a suceder pues estaríamos viendo nuevamente a los otros dioses antiguos pero me pareció genial en sí que el mismo Enzoth al cual se ha dicho es quizás el más débil de todos los dioses antiguos haya sido el que ha planeado todo esto y quizás el que tenga al final la gloria más grande. Creo este dios antiguo siempre se caracterizó por hacer de las suyas desde un lugar muy protegido, nunca se ha dado a ver tan fácilmente y es parte en sí de su propia naturaleza. Esto creo jugará también un papel genial dentro del juego y ya quiero ver cómo será todo esto una vez se inicien las bandas y el nuevo contenido. De nuevo súper increíble la cinemática, tengo mucha fe en la misma Shara, no quiero que sea una jefe pues una más del montón. No creo también que Blizzard solo la ponga una vez en la expansión, la matemos y listo. Creo que ella será algo más complejo que tiene un potencial también para verla en próximas expansiones, quizás como una especie de Gul'dan 2.0 y que pues nos acompaña por un buen tiempo en la historia. Por ahora esto es todo por hoy mis bros, díganme qué les pareció en sí esta cinemática, este corto animado, les gustó más que los otros que hemos podido ver hasta ahora. ¿Y qué opinan de la misma reina Shara? ¿Creen como yo que es uno de los seres más poderosos de Azeroth? ¿O por lo contrario creen que quizás sea una jefa más y que la eliminaremos pronto en la expansión? Déjenme abajo en los comentarios todas sus respuestas que puede y salgan en el próximo video. Y también por supuesto mandar un enorme saludo al bro del día quien es Jonathan Guzmán. Muchas gracias mi bro por el apoyo de siempre. Y también mandar un enorme abrazo conspiranoico a mis sponsors, mis brochachos que hacen donaciones por medio del Patreon y los directos en YouTube y ayudan a este sueño de brindarles videos diarios sin falta. Muchas gracias de verdad, los aprecio bastante. Ahora sí mis brochachos, me despido y sigan siendo igual de geniales. Chao. ¡Magnífico!